El PAN ha sido claro con respecto a lo que el ONU Circula ha planteado ahora con su modernización. Es una medida necesaria pero mal ejecutada. Y es por ello que estamos pidiendo cambios, este famoso replanteamiento que se está haciendo aquí, al ONU Circula, desde el seno de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Esa es la clave. ¿Por qué? Porque el PAN siempre le ha apostado una agenda de coordinación entre los gobiernos metropolitanos. Los gobiernos metropolitanos están en deuda con nosotros. Hay agendas importantes en materia de seguridad pública, de movilidad, como es este tema, de medio ambiente, de servicios públicos, que hoy no deben de parar con un primer esfuerzo en la agenda medioambiental. Tiene que seguir a las demás vertientes y el PAN apuesta por esta coordinación metropolitana. Por eso el replanteamiento que se está pidiendo se está haciendo directamente a la Comisión de la Megalópolis para que sea ahí donde los gobernadores puedan trabajar y hacer este replanteamiento. Hay dos aristas que el ONU Circula nos presentó desde hace unas semanas. Por un lado la homologación y por otro lado el endurecimiento. Como ustedes saben, la homologación forma parte de esta coordinación metropolitana y es ahí donde hay que reforzar. Pero el endurecimiento es en donde se han dado las quejas ciudadanas y es en donde Acción Nacional los ha venido acompañando. No estamos dispuestos a hipotecar ni la salud ni la calidad del aire de las ciudades de las futuras generaciones. Pero tampoco vamos a dejar sola a la ciudadanía sin opciones para poderse mover. Nos han hecho usuarios cautivos del auto en los últimos años, 20 años sin inversión en infraestructura de transporte público como la ciudadanía merece, 80% de la población es usuaria de transporte público. Cuando nos dicen que los más pobres se ven afectados por las medidas del ONU Circula, esto no es cierto. Los más pobres de las ciudades no tienen auto. Usan transporte público y hoy no hemos tenido esta inversión en ello. Y es por eso que desde este punto de acuerdo que se está organizando por el diputado Juárez en la coordinación de asuntos metropolitanos del Partido Acción Nacional, vamos a estarle pidiendo a la Comisión Ambiental de la Megalópolis, en consenso y previa discusión con los gobernadores que le integran, que hagan un pacto por la movilidad sustentable en la zona de la Megalópolis, para esta zona que nos interesa. Este pacto debe de estar basado en cuatro puntos fundamentales para que podamos entonces sí hablar de opciones y darle a las personas el trato digno y el transporte público que merece. Número uno, renovación y modernización de los CETRANS en la zona conurbana, como es el caso de Pantitlán, Indios Verdes, Cuatro Caminos, entre otros. Es el primer paso para poder hablar de un sistema integrado de transporte público en la zona que le pueda dar la calidad de servicio que necesitan los habitantes. Número dos, transformar el modelo de servicio de los microbuses y los famosos chimecos. Nada sirve con renovar el parque vehicular únicamente. Hay que cambiar de fondo el modelo de servicio del transporte público en la zona. Número tres, hay que homologar el marco jurídico y los requisitos y obligaciones de los prestadores del servicio de pasaje en las ciudades. Es increíble que cada ciudad tenga su propia regla y que además se cumpla de manera discrecional. Esto debe determinar. Y por último, en un largo plazo tenemos que ir avanzando hacia un sistema de recambio único. El planteamiento concreto es precisamente que en este relanzamiento de lo que se está pidiendo a la Comisión Ambiental de la Megalópolis pueda ser aplicado por fases y tenga como corazón este pacto por la movilidad que Acción Nacional está pidiendo. Muchas gracias.